Chicos, este fue nuestro truco. Ganamos, ganamos mucho más que una corona y yo estoy muy feliz, así que quiero que ustedes también lo estén. Los amo. Miss Venezuela, Amanda Dudamel lamentablemente no ganó el Miss Universo la noche de ayer 14 de enero. Sin embargo, su participación fue impecable, demostrando su innegable belleza y carisma. Aunque Amanda Dudamel no ganó el certamen, sí ganó el cariño de los venezolanos por su excelente trabajo y la prueba de ello fue su acertada respuesta en la última ronda de preguntas. Amanda dijo, como profesional soy diseñadora de modas, pero como mujer soy diseñadora de sueños. Muchos tenían la curiosidad de saber cómo se sentía Amanda luego del resultado del Miss Universo. Aunque no dio un comunicado oficial, sí respondió preguntas de sus fanáticos y seguidores quienes estaban felices esperándola fuera del escenario. Esto fue lo que dijo Miss Venezuela, Amanda Dudamel. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Estoy muy feliz! ¡Este es nuestro truco! ¡Este triunfo a todo el país! ¡Este era lo que tenía que pasar! Y estoy demasiado, demasiado contenta, de verdad que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros y este era el plan que tenía para Venezuela este año, no solamente para mí, sino para todos. Esto nos deja una gran lección a mí como persona, como mujer y a todo nuestro país, porque llegamos lejísimos. Y eso es lo que más importa y ahora es que se viene loco. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.